Nos afecta a nosotros, no están coordinados ellos. ¿Tu casa ya está afectada? Sí, de hecho ya está al bordo, ya no, ya tiene nada más la poquita tierra que hay ahí en la esquina. Pero si llueve más y si no hubiésemos hecho esto, la casa se va. Le hemos puesto plásticos para detener de alguna forma, pero ante la naturaleza no hay humano que pueda detener. Solamente en cuestiones técnicas es la ayuda que necesitamos nosotros. Pues ellos dicen que no hay peligro, pero pues ya veo que sí. Sí, sí hay peligro, o sea, sí hay peligro, o sea, ellos son los que tienen que tomar cartas del asunto, son los técnicos. Pero lo que escuchamos ayer, la verdad, nos desanimó totalmente porque vemos que no, no ve el riesgo. Dice que solamente hay una casa y que no hay riesgo. Ustedes pueden ver cómo ya la casa está volando y no solamente es esa. La vecina estamos en la misma situación y las casas de allá abajo es la misma situación. Si esto se sigue, o sea, cuánto va, si en un día se cayeron cuatro metros, en un día que llovió. Así que imagínense cómo estamos, pensando que en cualquier momento se puede ir la casa y no solamente esta. Las demás, porque si no paramos esto, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuántas familias son? ¿Cuántas aproximadamente están en riesgo? Las casas, así, contando todo alrededor, son como 14 casas, aunque dicen que no es verdad. ¿Cuántas personas? No, pues sabemos como 35 más o menos. ¿En esta zona? En esta zona, las casas afectadas. ¿Cómo se llama la calle? Privada Durazno. Aquí es la privada Durazno. Es que tenemos tiempo ya con este problema y lo hemos reportado. Y lo único que nos han hecho fue un murito sobre la Cuauhtémoc para que supuestamente no venga tanta agua. Pero es que no solamente ese murito nos cubre, sino que, o nos afecta, sino que el agua viene de todas partes. Gracias. Gracias.